¡Hola, Boxster! ¡Hola, Boxster! ¡Ay, qué lindo, Boxster! ¡Ay, qué bonito, Boxster! ¡Boxster! ¡Ay, qué guapo, Boxster! ¡Guapo, Boxster! ¡Mira, Boxster! ¡Mira, lo que te traje! ¡Galleta, galleta! ¡Galleta, galleta! ¡Coma, galleta! ¡Galleta! ¡Galleta, galleta, galleta! ¡Mira! ¡Jejeje! ¡Ay, qué guapo vos! ¡Galleta, galleta! ¡Coma galleta! ¡Galleta! ¡Galleta! ¡Jejeje! ¡Coma galleta! ¡Galleta! ¡Coma galleta, Buster! ¡Ay, qué bonito Buster! ¡Jejeje! 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 ¡Jugar! ¡Jugar! ¡Ándale! ¡Jugar! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Ah, qué bonito Buster! ¡Jejeje! ¡Jejeje! Bonito Buster!